Hola amigos, en esta entrega del curso de WinDev me voy a autoinfligir un pequeño castigo, me voy a sacar yo mismo a la pizarra porque en el vídeo anterior, es cierto, una parte del código no lo mostré y se quedó en el tintero, se quedó en la parte oculta de él y no lo enseñé, entonces a modo de castigo voy a sacar este vídeo donde además también incluiremos una pequeña modificación añadiendo un segundo control slider de tipo giro enlazado con nuestro slider horizontal bien amigos, pues ahora lo vamos a ver, vamos a verlo sobre nuestra ventana con el control slider vamos a ver todos los controles, aquí dentro de lo que es el explorador del proyecto, en esta ventana tenemos el control slider, nuestra ventana del control slider con sus controles y sus proceduras entonces básicamente lo que es importante es que tenemos dos botones de inicio, inicio 1, inicio 2 aquellos que inicializan el slider con diferentes valores, uno de 1 a 10 y otro de 10 a 40 el editor, el edit box de límite inferior, el límite superior, el valor actual del slider el slider en sí, hemos puesto horizontal, el cuadro verde que se ve de fondo que está implementado mediante un control estático y la fuente que crece o decrece con una F vamos a ver el formulario más en detalle en todos sus respectos aquí tenemos el formulario si accedemos a cada una de las opciones, creemos el código en el botón inicio, inicializamos con 1 el límite inferior, con 10 el límite superior y llama la función flog asignar valores esta función podemos ir al código lo que hace es asignar límite inferior y límite superior a las propiedades minvalue y maxvalue respectivamente del control slider a continuación dentro del control slider el slider minvalue es decir, el límite inferior que hemos colocado como hemos reiniciado hemos iniciado el slider lo colocamos como valor por defecto dentro del slider acordémonos que cuando no mencionamos ninguna propiedad estamos accediendo a la propiedad value por defecto la propiedad por defecto en el caso del slider es el value pero básicamente podemos entenderlo así trabajamos sobre el control slider horizontal en este caso se ve muy claro el control edit valor se inicializa con el slider horizontal con el primer valor que será minvalue la primera vez que asigne los valores ¿qué ocurre? pues que esta función tal y como habíamos visto esta sentencia tal y como habíamos visto en el apartado de objetos es lo mismo que asignar con las propiedades por defecto pero ya que Windem nos permite trabajar así esto es más cómodo y es más rápido y se entiende perfectamente tenemos el otro código del botón inicio 1 pues básicamente inicializa EDT límite inferior con 10 EDT límite superior con 40 y automáticamente vuelve a llamar a la función asignar valores el control slider este es el fondo este es el control slider este es el límite inferior este es el límite superior que estos edit están puestos aquí a nivel didáctico simplemente no es necesario para el control slider pero es para que se vea entre qué límites se está moviendo el límite inferior el código que tiene es simplemente cuando salimos en el evento ahora ya estamos hablando con propiedad en el tema de objetos cuando salimos del evento cuando se produce el evento salir del objeto límite inferior se ejecuta se llama la función asignar valores que es de nuevo la función que inicializa siempre estamos llamando a la misma función que inicializa el slider con el botón límite superior estamos en la misma es simplemente que en vez de estar dentro de el evento exit está dentro del evento cuando modificamos cuando se modifica el límite el objeto límite inferior se ejecuta se llama la función asignar valores valor actual dentro del código no tiene nada es decir no simplemente este este edit box va a recibir la información y la va a escribir en pantalla pero no hace básicamente nada en la fuente donde está la F que vemos crecer tampoco tiene ningún código de hecho es un control estático y se lo tiene así como propiedades como eventos importantes el límite ya veremos que hay más eventos pero en este caso el límite es el único que nos interesa en este caso y no tiene nada este control no tiene ningún código y entonces el código que no habíamos visto es justamente el del slider vamos a ver el código y básicamente son estas dos dos sentencias que cuando se modifica el control slider horizontal primero cogemos el valor que slider tenga slider horizontal en ese momento y lo colocamos dentro del control edt valor dentro del edit que tenemos en pantalla y hacemos que la fuente donde está la F colocada a través de la propiedad font-sice recogemos el valor del slider y lo colocamos dentro de font-sice de la fuente que va creciendo que es el control que va creciendo y descendiendo es decir cada vez que nosotros movemos algo aquí se nos hace más grande o más pequeño entonces eso es todo el código pero ahora para no dejarme nada en el tintero voy a enseñar podemos ver todo nuestro código de todo nuestro formulario de una forma íntegra como lo hacemos venimos al apartado del Project Explorer y nos vamos al botón derecho seleccionando la ventana botón derecho el ratón y mostramos al decode que esto nos va a enseñar todos los códigos que es lo que va a ocurrir cuando yo apriete aquí me va a salir todo el código de todos nuestros objetos dentro de la ventana que estamos diseñando y aquí tenemos nuestro código todo nuestro código de todos nuestros objetos cuando modificamos el slider cuando salimos de cualquiera o modificamos los editbox de los límites los botones inicio tanto uno como otro y un poco más abajo tenemos nuestra función que inicializa los valores este es todo nuestro todo el código que hemos puesto es decir son pues que hay un proceso dos tres cuatro cinco seis procesos hay seis sitios donde hay código un dep nos permite hacer eso que tenemos en pantalla de una forma bastante económica a nivel de línea de código a través de control y la rueda del ratón podemos hacerlo más pequeño o más grande para ver nuestro código mayor o menor y si queremos pues nada vamos al apartado display y aquí básicamente trabajamos pues con con el zoom que queramos si lo colapsamos todo vemos exactamente todas las partes donde habría algún tipo de código son diferentes funciones que nos permite WinDep ahí ten en cuenta una cosa y es que WinDep a pesar de que tiene esta forma un tanto especial de codificar los diferentes eventos o los diferentes procedimientos con los cuadros amarillos para distinguir cada una de las funciones etc que lo pone él automáticamente en otros lenguajes de programación pues básicamente nosotros lo escribíamos teníamos un texto plano que empezaba arriba y abajo WinDep lo tiene diferenciado así es más semejante como a FoxPro a Visual FoxPro donde también es algo semejante a esto aunque también era el texto era más plano no había tantos colores ni había estos estas cabezas de cada uno de los procesos bien ahora ya hemos visto todo el código espero que se haya visto que no se me quede nada en el tintero y lo que voy a hacer es autocastigarme y enlazar hacer un ejercicio más sobre este control que es enlazar el otro tipo de control de slider rotatorio a nuestro slider principal entonces lo primero que vamos a hacer es coger y decir irnos aquí graphic control coger dentro de el slider coger el round lo colocamos aquí mismo slider en redondo o giro slider giro en la escala tenga esa raya alrededor no es un slider que me guste trabajar con él pues un poquito no es intuitivo la forma de utilizarlo pero bueno es otro slider es otro control que tiene winded y que si nos gusta podemos utilizarlo entonces que vamos a hacer pues básicamente vamos a sincronizarlos nos venimos aquí al código y vamos a decir aparte de lo que tenemos que cada vez que se modifique el slider horizontal modifique el slider vertical digo el slider regido de giro igual a slider horizontal y con el slider de giro por lo mismo es decir cada vez que modifiquemos el slider de giro que nos lo ponga en el slider horizontal por último que tenemos que hacer que cuando asigne valores también los asigne valores al slider entonces eso lo tenemos en la función al slider de giro copiamos todo esto control c control v ya sabemos que hay atajos y bueno donde pone horizontal le vamos a poner giro entonces pues vamos a utilizar esto y vamos a poner giro esto no es nada y este nada y vamos a ver cómo funciona apretar go inicio con un valor de 10 a 40 y automáticamente el control de giro pues me gira con respecto al slider pero es que el control de giro también permite girarlo girarlo y de esta forma tenemos varios sliders enlazados unos con otros ahora si cogiésemos y esto lo cerramos y nos vamos otra vez al control slider y enseñamos todo nuestro código veremos que ha variado tendremos lo mismo que antes pero está añadido el tema del giro básicamente hemos añadido el control hemos puesto esta línea una línea más otra línea más aquí cuando modificamos el slider de giro dos líneas y tres líneas más en la función flog asigna valores simplemente hemos añadido estas líneas en total cinco líneas con cinco líneas hemos puesto un nuevo control le hemos dado funcionalidad y hemos hecho que interactúe con el control slider horizontal está muy claro que Windep de cara todo esto nos ayuda básicamente eso es todo espero no haberme dejado insisto nada en el tintero pero de todas formas cualquier cosa podéis dejar en el comentario y intentaré resolverlo de la forma más adecuada posible vale amigos pues lo dejamos aquí este vídeo aquí hemos visto como seleccionar dos sliders y enlazarlos ha sido un vídeo para resolver las dudas del vídeo anterior y lo que había quedado en el tintero porque no realmente no se había visto todo el código bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima un saludo y un saludo y